Sin embargo, existen dragones ancianos que son más fuertes que los dragones ancianos. ¿Cuáles son estos dragones? Se harán preguntando. Estos se clasifican como los dragones negros. Y si bien su clasificación es bastante reducida, yo me puse a trastear e investigar un poquito en la wiki para traerles los que en mi opinión serían los dragones negros más poderosos del universo Monserjante. Esta clasificación, para que me entiendan, seguramente ustedes ya la conocen, y engloba exclusivamente a los dragones ancianos, que se consideran los más poderosos. Hay quienes creen que, en específico, los dragones negros son los que tienen un rencor fijado hacia la humanidad. Y tienen la capacidad de destruir el mundo, según las leyendas. Obviamente, el más conocido de esta categoría es el Fatalis, que es un dragón conocido por leyendas. Y se dice que su aparición marca el fin del mundo. Si bien se tiene registro de que Fatalis puede ser derrotado, se dice que con el tiempo puede resucitar, ya que sus objetos y materiales obtenidos de este monstruo resuenan en maldad y parecen estar vivos. El segundo dragón anciano de esta categoría es Alalatrion, otro dragón ermitaño que se supone que odia la civilización, por lo cual habita en los lugares más reconditos del mundo. La única vez que se le ha visto fuera de su hábitat fue en el Valle Remoto, en el Monster Hunter World. El Alatrion, según su propia descripción, se supone que es un dios reencarnado, que fue, por así decirlo, castigado. Y lo convirtieron en un dragón y lo mandaron a la Tierra y dije, no, bro, xd. Al Alatrion se le considera uno de los monstruos más poderosos de la saga base, sin contar a Disufiroa de Frontier, que, técnico antes de Disufiroa, es un dragón de hielo, y no es el dragón anciano más fuerte de Frontier, pero eso lo dejaremos para otro video. El Alatrion es uno de los dragones más fuertes porque es el único dragón anciano, hasta el momento, que puede controlar todos los elementos de la tabla periódica. Y, fuera de broma, los puede controlar. También en esta categoría tenemos al Miralis Funesto, un dragón marino que forma parte del folklore de Puerto de Tansia, que se conoce que habita el mar contaminado. Un lugar donde ni siquiera los monstruos más fuertes se atreven a entrar, ni siquiera las guías cruzabizales. Este dragón se le atribuye ser parte del grupo de los Fatalis, por su estructura corporal y todo ese tema. Este embargo, no es un Fatalis. Y tenemos a el Mio Galuna, un dragón negro de Monster Hunter or Age, que esto ya, como lo mencioné en el video anterior, sobre los dragones desconocidos, es la versión, es como Fatalis, pero para el universo del Monster Hunter or Age. Obviamente, en esta tierra existen, menciono estos dragones ancianos, y obviamente se sabe que sus variantes también estarán presentes aquí. Y de hecho, el único monstruo que posee variantes de esta tierra, por el momento, es el Fatalis. Es el único de esta categoría que tiene al Fatalis Carmesí, al Fatalis Gamiante, al Fatalis Blanco, y al Fatalis Ancestral. El Fatalis Ancestral es el Fatalis Blanco de Frontier. Ojo. No son el mismo, no son la misma variante, para que lo sepan. Saludos. Con esto, hemos llegado al final del video. Si te gustó, no olvides dejarme tu buen like, comentarme, ¿qué otro monstruo crees que podría caber en alguna de estas categorías? Así como suscribirte para no perderte mis próximos videos, que la verdad se vienen buenas a dos. Tengo aquí unos guiones así, bien bonitos. No me gustaría que te los perdieses. También quiero dar un agradecimiento especial a los miembros del canal, y a su generoso aporte mensual, que de verdad me está encarreando estos últimos meses. Así que, hay un besazo para todos ellos. Recordarles que actualmente estoy haciendo mis transmisiones los viernes, por la plataforma morada. Ahora están activas. Volvemos a activos, papi. Por si les interesa, link en la descripción. Al igual que mi Discord y mi Instagram. Para que me sigan, se unan, y toda esa vaina. Todo, obviamente, repito, está acá abajo en la descripción. Así que, dicho esto, me despido, y les mando un besazo, un abrazo psicológico, y no soy duros, pero les deseo muy buenas noches. Nos vemos, hasta luego. ¡Gracias!